hola bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnico muchas gracias por escucharnos en esta oportunidad quisiera hablarles en micropilote específicamente de la prueba de carga que podemos realizar sobre los mismos por favor recuerde suscribirse a nuestro canal a la mano derecha tiene un botón específico para hacerlo visitar nuestra página web y dejar cualquier comentario duda en la parte de abajo que con mucho gusto le responderemos la pregunta que nos planteamos en esta oportunidad es cómo poner en práctica las pruebas de carga sobre los micropilotes porque es importante la prueba de carga principalmente porque sirve para comprobar las hipótesis de diseño y la calidad de los resultados de ejecución igualmente hacer las pruebas de carga nos permite aumentar la seguridad y generar importantes ahorros en las obras de micropilotes como vamos a ver en esta presentación el método diseño que utilizamos para los micropilotes suele ser un método empírico y depende la adherencia que vamos a obtener en cada caso para el diseño de la metodología instalación de las características el tipo de terreno el diámetro como podemos apreciar en la tabla que tenemos a la mano izquierda en función de las características de el terreno y el tipo de micropilote con los diámetros que se pueden obtener tenemos una variación sumamente grande entre las resistencias nominales a la fricción lateral por ejemplo en la parte superior para una arcilla tenemos entre 35 y 70 kilonewton por metro cuadrado que es el doble en un caso y tenemos entre 50 y 145 es el triple igualmente dependiendo la normativa que utilicemos también varía muchísimo las variables que podemos utilizar para el diseño de los micropilotes con los métodos empíricos los tipos de prueba de carga que podemos realizar son los siguientes podemos realizar los ensayos de compresión los ensayos de tracción y los ensayos de carga lateral estos son sumamente importantes de realizar porque por ejemplo dependiendo del tipo de micropilote que ejecutemos en este caso tenemos en la foto de la mano derecha un micropilote llamado de inyección dinámica que se construye utilizando el fluido de perforación como cemento a través de ese cabezal de inyección que está ahí y perforamos hasta obtener un micropilote de estas características podemos ver por ejemplo que con una barra de 30 milímetros con una puntaza apenas de 75 tenemos un micropilote que tiene un diámetro de 300 milímetros por eso es tan importante hacer las pruebas de carga porque si nos basamos únicamente en los números publicados y en la normativa podríamos desaprovechar una cantidad de cuestiones que nos permitirían hacer una obra además de segura económica los ensayos de compresión son como los que aparecen en este diagrama en principio se instala el micropilote de prueba se le colocan dos micropilotes separados a una distancia determinada para hacer la reacción se hace una viga de reacción que tenga rigidizador una barra roscada para transmitir las cargas se colocan dos comparadores para medir la deformación y en la parte superior se coloca el gato hidráulico con una célula de carga y una rótula para permitir que los esfuerzos vayan en la dirección del micropilote aquí tenemos una fotografía de cómo sería el dispositivo que está mostrado en la parte anterior este es el caso de unas pruebas que se hicieron para un parque solar para ser muy muy efectivos en el diseño este diagrama muestra la condición típica en la mano izquierda tenemos la carga y en el eje horizontal tenemos desplazamiento total vemos como tenemos los ciclos de carga y descarga con diferentes condiciones y como tenemos la recuperación elástica y después los desplazamientos totales que quedan ahí endurecidos dentro del micropilote en la prueba de tracción es igual que este dispositivo que tenemos aquí se instala el micropilote de prueba se colocan igualmente dos micropilotes de reacción se le coloca una viga de reacción con las barras roscadas con unos rigidizadores que hacen falta para que se transmitan las cargas de la forma más precisa posible se colocan dos comparadores para medir la deformación aislados de todo el sistema o anclados al terreno y se coloca en la parte superior un gato hidráulico con una celda de carga eventualmente si las cargas son muy grandes se colocan dos vigas realizadoras y se aplica esta es la fotografía de un caso en el cual se está haciendo la prueba para los micropilotes el resultado lo vemos aquí tenemos los desplazamientos permanentes y los desplazamientos elásticos en este caso hay una comparativa entre los esfuerzos de tensión y de compresión llevamos normalmente los pilotes a compresión al doble de la carga que en tracción sabes por eso de la resistencia activa y resistencia pasiva del terreno vemos que las deformaciones en el caso de tensión las elásticas son mayores pero las deformaciones permanentes son casi las mismas que en el ensayo de compresión o sea con el desplazamiento del elemento del terreno igualmente tenemos el ensayo de la carga lateral que se muestra en este diagrama en el cual instalamos un micropilote de prueba otro micropilote de reacción se instala el gato hidráulico con unas piezas de acero especiales para transmitir la carga en este caso ese gato hidráulico lo que se hace es que se coloca también una celda de carga se colocan unos comparadores externamente fuera del sistema para que sean independientes la medición y esta es la fotografía de una prueba de carga lateral de unos micropilotes bueno amigos ya tenemos un mecanismo para evaluar la resistencia de los micropilotes con lo cual podemos comprobar las fórmulas empíricas obra por obra que nos producen una gran seguridad y una gran economía muchísimas gracias por su atención y hasta pronto amigos y y y y y